¿Dónde están los que vinieron a disfrutar de una hermosa noche? Los que vinieron a pasarla bien, a rompear a toda energía. ¿Cómo dicen? Por ahí dicen, rey muerto, rey puerto, yo me descuido un momento. No se escuya, no se escuya. Espérate. ¡Maduro! No se escuya, no se escuya. ¿Por qué no hiciste ese lado que tú me diste? Por lo menos parecía que era sincero. Me dejaste hasta luego en aquella esquina. ¡Vamos a cantarlo! Esperando que cumpliera aquella ciudad. ¿Y cómo dicen? Me dejaste y tú me buscabas en el lanzo. Es el que una vez yo te entregué. Me dejaste y tú me buscabas en el lanzo sin saber. Ay, que me había pegado loco el corazón. Es el que una vez yo te entregué. Y ahora me llamas por teléfono. ¡Duro! ¡A decirme lo que ya sé! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me sabía todo el mundo? ¡Recomendad, mamá! Primero que yo. ¿Por qué no tuviste el pardón? De decirme lo después. ¿Por qué me tuve que enterar? Por boca de otra gente. ¿Cómo dice? ¡Chauá! Aquí está el DJ. ¿Cómo dice gallo? Este coro es bien duro. ¿Y qué dice? ¡Oh! Me dejaste y tú me buscaste reemplazo sin saber. Ay, que me había pegado loco el corazón. ¡Ese que una vez yo te entregué me dejaste y tú me buscaste reemplazo sin saber. Ay, que me había pegado loco el corazón. ¡A la mujer hasta acá, ahí va! ¡Ese que una vez yo te entregué, te entregué, te entregué, te entregué, que tu mano te entregue todo mi amor, todo mi ser, yo te entregué el corazón. ¿Qué? Ya miro marín. ¿Cómo dice? El hombre de sí, 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 sí. ¡Ese que una vez yo te entregué! ¡Ese que una vez yo te entregué! ¡Ese que una vez yo te entregué!